En esta ocasión, una mujer ha provocado, fíjense, lesiones a un médico, a un auxiliar de enfermería y también a un vigilante de seguridad. En los últimos 10 días, en el área de urgencias del Hospital de Jerez, ha habido dos agresiones a personal sanitario y a vigilantes de seguridad. Además, en lo que llevamos de año, ha habido episodios similares en dos centros de salud repartidos por la ciudad. Ante esta situación, los vigilantes piden que haya un aumento de los efectivos en todos los centros y además que se les doten del equipamiento necesario para poder desempeñar su trabajo con mayores garantías, como por ejemplo, chalicos, antipinchazos, cascos e incluso escudos. El último altercado ocurrió el sábado, cuando el acompañante de una paciente agredió a un médico, un auxiliar y un vigilante, todo lesionado. La pasada semana, otro usuario la atendió a golpes contra un miembro de la seguridad. Desde la Asociación Nacional de Vigilantes avisan de que estos episodios cada vez son más frecuentes. La actitud de las personas cuando vienen a los centros de salud, vienen a los hospitales, vienen con un estado de crispación, no sabemos motivados por qué, pero bueno, esto es cada día más latente y bueno, pues lo paren con el primero que ven, o sea, el profesional de la sanidad o sea, el profesional que está precisamente para proteger esa instalación o a esas personas. Ante esto señalan que habría que incrementar el número de vigilantes en cada centro y a la falta de efectivos añaden escasez de medios de autoprotección adecuados para trabajar. Ahora solo disponen de grilletes, defensa y guantes anticorros. Tendríamos que hablar de geles, tendríamos que hablar de chalecos, tendríamos que hablar de cascos y tendríamos que hablar de escudos. Los vigilantes van a llevar hasta el Congreso junto a Ciudadanos en las peticiones que piden a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto cuanto antes.